Sacrificar mis sueños por algo real No se vive de ilusiones y darse cuenta Fue madurar y no lo hice Y estoy lejos de hacerlo Aparentemente sencillo pero complejo en la práctica No todo es matemática Buscando un gris en tonos blanco y negro Dulce y amargo Tenerlo cerca de mis manos y pasarse de largo A lo mejor tan solo era el camino a seguir Y aproveché el fallo para cambiar el fin Apagar el incendio era cuestión de tiempo Y últimamente es lo que más me sobra Y mientras mantengo mi cabeza en obras Mil promesas que se quedaron en palabras Que debería aplicarme el cuento Abrir menos la boca y hacerlo cuando Loca la cabeza en otra órbita alejada de mi centro La estabilidad está bailando en la cuerda Expectantes esperando el mínimo tropiezo Porque los errores se pagan O al menos en mi caso Rozando un cielo raso que se aleja por milímetros Estamos recogiendo lo que un día sembramos Lo que un día no quisimos y enterramos Lo creo de cero Sonando antiguo pero nuevo La cima para quien la pague Yo me la gano con mis propios méritos Lejos de mil modas Siguiendo mis pálpitos No busco ser el más real Pero si es tan tranquilo Si echo mi vista atrás Oljen como Kares One Y el Magic Nash No busco ser el más real El Magic Nash Nosotros no busco No busco ser el más real Lo que un rango No busco ser el más real No busco ser el más real No busco ser el más real Gracias por ver el video.